Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. La paz del Señor está en tu hogar, el Espíritu Santo se ha derramado en tu hogar, en cada miembro de tu familia. Hola Benito, ¿cómo estás? Hola, esposa mía. Feliz. Señores, miren, si usted quiere vivir una celebración, una verdadera alegría, prepárese porque los sábados a partir de las 6 y 30 de la tarde, hasta todo el domingo, usted será parte de una verdadera fiesta. Pero una fiesta que se traduce en la Eucaristía, una fiesta que tiene unos simples y muy claros lineamientos. Yo voy a participar con mucho respeto, con mucho amor, con una dedicación como ningún otro evento lo necesita. Toda mi atención va a ir a celebrar el poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hoy el programa quiere eso. El Padre Soriano nos va a dar unas instrucciones, unos lineamientos muy claros, de cómo nosotros, simple o mortal, una persona que no tiene la capacidad física de recibir al cuerpo de Dios, se hace digno y lo puede recibir, como vuelvo y repito, dignamente. Me hago digno por su gracia para recibir dignamente el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Amén. El Padre David Soriano de la Parroquia Cristo Salvador de Honduras está junto a Bonafrancisca con este nuevo tema, el arte de celebrar. Como tú decías, es una fiesta. La Eucaristía es una fiesta y tiene todos los componentes de una fiesta y no comenzó cuando Cristo vino. Desde mucho antes, había celebraciones litúrgicas, ¿verdad? Todo lo que era la Pascua Judía. ¿Y qué vino a suceder? Que el Cordero inmolado, real, vivo, el Hijo de Dios, decidió entregarse. Y ahora, cada vez que vamos a la misa, Él lo hace nuevamente por ti y por mí. ¿Por qué usted va a desperdiciar eso? ¿Por qué muchas personas que hicieron la primera comunión cuando eran pequeños, sencillamente dejaron eso de lado y más nunca han vuelto a confesarse? Van a la iglesia probablemente, pero se han olvidado de que la participación en la Eucaristía, usted tiene que ser completa, prepárese para que lo viva completa. Hoy vamos a aprender cada uno de esos pasos y la importancia que tiene esa celebración en su vida. Cómo puede transformarlo, cómo puede tomar todos los problemas que usted tiene y darle un giro. Cómo cuando usted se hinca ahí, cuando van a elevar ese cuerpo de Jesús y usted pone todas las cosas en sus manos, todo queda resuelto. Usted sale ahí livianito, entonces esa es la invitación del día de hoy. Además, tenemos un segmento hermoso. No te pases ahí. Usted va a celebrar, pero usted tiene que celebrar, mire, de aquí hacia adentro. No mire a los que están alrededor suyo. No tiene que estar mirando el que está al lado, que si está cogiendo un celular, que si una botellita de agua en la misa. Señores, una horita, yo necesito una botella de agua y no queremos, queremos que este sea un programa de mucho amor, pero hay que darle por la cabeza a ciertos feligreses. Nada de celulares, nada de estar perdiendo tiempo en algo que es tan sagrado como lo que es la Eucaristía. Estamos obligados, estamos llamados a decirle a usted con mucho amor que ese es un momento precioso y puede ser el último que vivamos. El primero, o sea, el único y el último, como dicen nuestros sacerdotes antes de celebrar. Tenemos también nuestro segmento pues refrescante con Rosa Iris, qué hay para ver en este verano, que ella le ha agregado ahora qué hay para hacer también, ¿verdad?, con la familia, porque no sé si ustedes recuerdan que ese segmento inició cuando estábamos en pandemia, que estábamos trancaditos, que todo era como que virtual y todo eso, y ahora podemos salir y tenemos un poquito más de libertad y aprovechemos este verano para salir y pasear con nuestra familia. Así que todos esos consejos en el día de hoy y aprender sobre la Eucaristía, usted no se lo puede perder. Quédese ahí hasta el final del programa. Todo nuestro amor desde Siguiendo Sus Huellas. Vamos a celebrar hoy mejor que nunca. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. En pleno público me desmayé por toda la química que había en mí. La gente decía, Vico se nos fue, pues de todos los golpes nada sentí. Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición. Y me decía cada vez que me veía en la calle andando, Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando. Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar. Pero como todo el mundo no quería continuar y no era suficiente en los consejos de mi padre terrenal. Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar y en medio del vacío se hizo escuchar la voz que dijo y es lo que dice tu padre celestial. Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban pero después las se reían y te difamaban diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud. Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr. También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición y un padre que te llama y al verte morir te dio respiración pero yo estuve dándote vida. Estuve dándote vida. Esa canción se la dedica a mis dos padres de arriba sobre todo a ti, papi. que hay para ver para saber todo lo que pasa en tu iglesia en tu parroquia en el mundo con el Papa que hay para ver ahora en Siguiendo Sus Huellas y ya hemos iniciado con esa canción hermosísima de Vico Sí porque estamos en julio el mes de los padres. Qué hermosa canción que tiene Vico Sí. Ya sabemos que es un estadounidense rapero, cantante y compositor que se ha considerado uno de los pioneros del rap en español y que ya tiene 50 años. No es un adolescente. Ha crecido y esta hermosísima canción que es reciente dedicada a papá a mí me encantó y yo quería que usted también la disfrutara. Cuánta ternura en ella y de repente nosotros necesitamos agradar o dedicar una canción a nuestros padres en todo este mes que es dedicado en nuestro país a los padres. Y hago un paréntesis la gente dice todos los días es Día de los Padres pero eso es como renovar el compromiso y el amor por papá. Algunos necesitamos un día para motivarnos nos reconciliamos y entonces decidimos pasarnos el año dándole más cariño a papá pero si no al menos tenemos un momento para detenernos y saber que este es un mes para dedicarlo a papá. Y bueno voy a hablar de tres películas viejas, viejas, vienas viejas pero muy buenas buenas, buenas, buenas decía un programa de bienvenidos venezolano y la primera es Yo soy Sam este es un joven bueno un señor con una discapacidad que tiene una niña o bueno se la entregan al nacer y no aparece más nadie para cuidarla y él a pesar de su discapacidad señores sale adelante con muchas complicaciones sí porque de eso se trata la vida con obstáculos claro pero véala Yo soy Sam yo sé que muchos la han visto pero otros quizás necesitan entrar en ese momento especial de lo que puede ser un papá dedicado y responsable y amoroso y que es capaz de hacer un papá es cuestión de paciencia me preocupa que yo haya sacado más provecho de esto que usted es cuestión de escuchar papá que estoy aquí y es cuestión de yo soy Sam número 2 Cinderella Man mire señores hombre cenicienta en español es un padre realmente es una historia de la vida real de los años 1800 digna de ver en Estados Unidos este señor que pasa todas las adversidades que usted se pueda imaginar con su familia con sus hijos pero que lo da todo y cuando transforma su vida dedicándose de manera especial a sus hijos también transforma su país y hay un puente que lleva su nombre así que vea esta película encuéntrela podría estar en Netflix está en YouTube en HD muy buena calidad se la recomiendo ¿cuántas veces la he visto? no lo sé porque la he visto muchas veces y la número 3 que es mi película favorita y que podría verla todos los días se llama men of honor hombre de honor en español este es un negro africano que sale de su casa en medio de tantas vicisitudes que ha vivido su familia y que su papá confía en que él cambiara la historia de su familia de su país del lugar donde nació y llega entonces a la marina de los Estados Unidos esta película también es de la vida real me encantan las películas de la vida real y después que yo vi esa película me marcó un antes y un después viendo películas y yo se las recomiendo como un hombre porque este es el mes también los padres primero son hombres ¿cierto? y tienen que sacar una valentía y una empatía especial para convivir con su familia así que véala y llegará a su corazón este mensaje y también a su familia lo transformará y por supuesto recuerdos y no ha visto de Chosan señores los elegidos que serie usted tiene que verla por cual temporada va usted porque yo realmente me la he gozado cuanta hermosura cuanta naturalidad de saber que los discípulos y los apóstoles la gente del pueblo que vivió con Jesús también tuvo una vida y que especial conocerla y verla a través de esta serie bien y me voy para YouTube voy a hablar de tres porque este mes yo he dedicado este momento para los padres y que es digno dedicarla bien la primera siete claves para los padres de hoy este video que es de Salvador Gómez y que realmente vale la pena ver como él va desmenuzando el papel del hombre que quizás necesitamos acentuar recordar repasar el hombre el padre ese que está ahí en casa y que se dedica a levantar la familia pero que algunas veces no tiene las herramientas idóneas para hacerlo y número dos diez claves para transformar tu familia ese es un video que me encanta hay una página que se llama aprendemos juntos ellos tienen cada detalle cada video cada tema como lo tratan y mucho se trata de la vida real y a partir de esa vivencia la gente viene y habla de eso y transforma la vida de muchos y número tres siguiendo sus huellas nosotros tenemos una página en youtube usted tiene que visitarla luego de ver este programa usted entra y comparte pero no solo comparte recuerda ve los aniversarios ve la vida de estas personas detrás de cámara entre a nuestra página de youtube siguiendo sus huellas su programa este que está aquí y conozca un poco más recuerde y por supuesto repase porque algunas veces lo vemos y se nos parece volátil y no vi esa parte que duro pues en nuestro canal de youtube está todo detallado y usted no se puede perder de ello bien ahora vengo con tres páginas web ustedes saben que estoy con los padres ¿verdad? estoy para ellos y uno se llama el blog de Gonzalo Bermejo este señor que tuvo una experiencia muy especial en el embarazo de su esposa creó este blog y entonces como él habla de coaching discapacidad de enfermedad familia y padre las enfermedades de los padres como que alguna vez están en el olvido y la prevención sabiendo que a ellos pueden darle las muchas enfermedades que a nosotros en la mayoría de las ocasiones entonces el blog de Gonzalo Bermejo nos orienta un poco más historia de un papá esa es muy buena porque aún estamos en verano se nos acaba no queda un chancecito para disfrutar entonces historia de un papá este blog punto com tiene actividades para sus hijos tiene pasos para seguir cuidándonos que estamos señores en otra temporada de la pandemia porque ahora vivimos temporada seguimos cuidándonos hay que cuidarse pero también un tema que me llamó muchísimo la atención se llama si le vas a dar un celular a tus hijos mejor que tenga Ligon Kicks más que Ligon Kicks que es una app que enseña a los niños a desarrollarse en el inglés a través de juegos diversiones y demás es saber que cuando le vamos a entregar un equipo a nuestros hijos debemos saber con qué intención creo que la mayoría de los padres le hemos dado el celular a nuestros hijos para darle un tente ahí cálmate ahí que ahora estoy en otra actividad y puede que se nos pase el tiempo o que dure más tiempo de lo que corresponde entonces muy importante este blog historia de un papá punto com también nos habla de eso y de la importancia que tiene el juego con los niños todos los equipos que le entregamos a ellos y otras cosas él habla también de su experiencia personal como padre muy bueno porque cuando vemos las cosas desde la realidad como que se nos integra y la número 3 la página siguiendo sus huellas punto com usted ha entrado a esa página pues entre y vea los conductores la gente que colabora aquí cuál es la forma de seguir nuestras páginas y redes y demás o de apoyar o de ayudar siguiendo sus huellas punto com es la número 3 de las páginas web que recomiendo hoy porque usted tiene que conocer un poco más su programa y puede encontrarse con algunas cosas más entre se los recomiendo hoy no le voy a decir libros y no le voy a decir un lugar para buscarlo uno solo porque hay muchos pero voy a hablar de librería paulinas que está en la en la simón bolívar porque le abro de esta librería alguna vez estamos muy afanado con los regalos y los detalles que le vamos a hacer a una persona y no pensamos en una librería católica donde hay detalles tarjetas pulseras cadenas y un poco más hay una delicadeza de accesorios que usted no se imagina y sobre todo que puede ser un regalo para agradar a una persona pero también para fortalecer su espiritualidad así que cuando usted piense en un regalo y pueda pensar en una librería no solamente incluya libros incluya detalles y como complacer y llenar un poco más de manera especial la espiritualidad de las personas con la que nos estamos codiando y sigo con las actividades porque ya se está acabando el verano cierto yo me imagino que usted fue a tomar inmersivo verdad eso está bellísimo digno de ver cada vez que voy que he ido más de una vez me emociona más pero también hay muchos lugares para visitar y quiero aprovechar para recomendarle un museo no sé si ha ido museo de la resistencia dominicana este museo que habla como de de ese proceso que nosotros como dominicanos hemos vivido a través de los años de maltrato podría decirse de desorden podría decirse de presidentes que no cumplieron su labor sino más bien alzaron el país a una debilidad espiritual y emocional incontrolable pues ahí en el museo de la resistencia dominicana usted puede encontrar eso vaya que puede encontrar un poco más que no se lo voy a decir porque usted tiene que ir había querido traerle unos detalles porque estuve allá recientemente aunque había ido en otras ocasiones pero le voy a dejar para que lo visite y le recuerdo que nos quedan unos días todavía de verano usted a dónde ha ido se fue del país ok pero y aquí que ha visitado fue al zoológico que está renovado o al botánico al paseo del taíno a dónde ha ido que ha visitado de su país mire en esta noche larga de los museos que estuvo espectacular y dije que no me la iba a perder estaban también gratuitos los museos de la plaza de la cultura y todos los de la zona colonial usted aproveche y vaya no le digo que están gratis hoy porque bueno la noche larga de los museos es un día y luego pondrán otra fecha pero aproveche y conozca lo suyo conozca lo nuestro hay muchas cosas hermosísimas ahí y nosotros la podemos disfrutar y debo destacar que Tobar es nuestro es dominicano de San Francisco de Macorís hijo de una dominicana y de un español y realmente es digno de conocer su obra porque no solamente es pintor también es escultor poeta e innumerables dotes tenía este señor y voy terminando con el papa mire el pasado 10 de junio hubo algo muy especial realmente que me impactó cuando estaba buscando el material para hoy y se llama larga noche de las iglesias y el papa Francisco ese día se expresó pidiéndole a la gente que en este día se encienda las luces de la esperanza porque la larga noche de las iglesias en este año 2022 tenía como lema luz de esperanza y es una actividad muy hermosa que se ha desarrollado desde el año 2016 el 17 de septiembre inició ese año con el objetivo de abrir todas las iglesias y a través de actividades dice que los niños cantan los pequeños los grandes la gente visita las iglesias las capillas las parroquias pero también se reúnen otras denominaciones en este hermoso día se llama larga noche de las iglesias y que hermoso porque hemos escuchado la noche larga de los museos y la larga noche de las iglesias que en nuestro país aún no se celebra creo porque nunca puedo decir que lo sé todo pero sería muy bueno fomentar esto sobre todo porque todas las denominaciones se reúnen ese día abren sus iglesias y a través de actividades eso es como el jueves santo que usted visita los monumentos entonces en este día noche larga noche de las iglesias usted visitaría todas las iglesias que estuvieran abiertas y a través de actividades de los niños jóvenes y adultos se compenetraría con estos que son nuestros hermanos y que todos somos hijos de Dios y por supuesto no quiero dejar de hablar del próximo viaje del Papa del 24 al 30 de julio él estará en Canadá creo que en enero yo anuncié este viaje pues ya casi está el Papa para Canadá y ustedes saben que es una visita muy comprometida buscando la reconciliación con los pueblos indígenas pero también pidiendo perdón por esas actividades que no han sido positivas de parte de nuestra iglesia y algunos de sus actores hermoso momento que se va a vivir en este viaje y una hermosa oportunidad para seguir reconciliándonos y saber que Dios nos perdona y que lo que quiere es que abramos nuestro corazón al perdón y bueno ya voy a cerrar con el Día del Padre ¿verdad? este año 2022 hay una celebración especial con el Día del Padre y es que se honra la paternidad y la buena educación que los papás ejercen ese es el lema para este año y realmente este aconsecimiento que he celebrado en la República Dominicana con muchísimo amor aunque los padres siguen diciendo que ellos son otra cosa que no voy a decir aquí tenemos muchísimo amor y devoción por celebrar este mes y este Día de los Padres así que aproveche y honre a su padre en este año que el lema es la paternidad y la buena educación que los papás ejercen y ahora voy a terminar dejándole una canción de los papás que es de Víctor Manuel y dice algo le pasa a mi padre necesita de mí es una canción muy interna muy especial porque habla de ese papá que ya no camina como antes que ya no se mueve como antes que ya no habla como antes entonces ahí algo necesita papá y es que necesita más de mí ¿qué necesita tu papá de ti? pues búscalo aprovechalo encuéntralo no lo tome como una actividad más sino para renovar el amor entre papá y tú esto fue todo por hoy que hay para ver en siguiendo sus huellas bye bye muchísimas gracias por continuar con siguiendo sus huellas estamos en el segmento sin roderos y en esta ocasión tenemos nuevamente aquí al padre David Soriano párroco de Cristo Salvador mi parroquia y les hacen un buen trabajo en esa parroquia sino que abre los feligreses de ella hoy vamos a tratar el tema de el arte de celebrar señores esto es bellísimo vamos a ver que nos trae el padre David con este tema padre bienvenido que bueno que estés aquí por segunda ocasión muchas gracias vamos a traer la gente de la zona de independencia para cada uno ya estuvo el padre Luis Orozco que bien así que orientando padre tenemos el arte de celebrar explíqueme en que consiste esto que es celebrar que es el arte vamos a ver fíjate Juana que me está preguntando y los amigos que me siguen a través de este programa celebrar es un arte celebrar es algo que llega al corazón y que toca la fibra más sensible del ser humano la fiesta de la que nos habla Sofonía en latín se dice Ars Celebrate el arte de celebrar cuando hay arte en lo que se hace se transmite vida se contagia esa alegría y provoca esa vivencia en sentido general ahora bien cuando se trata del arte de celebrar una virtud un acto sagrado se transmite la espiritualidad de lo que se está celebrando y hay que hablar del arte de celebrar para que las celebraciones sean festivas porque de lo contrario la celebración puede no llegar a ser festiva hay celebraciones y lo que me están viendo pueden hacer memoria de cualquier acontecimiento que hayan vivido en una que otra ocasione que son celebraciones no festivas son celebraciones porque son celebraciones pero no son festivas entonces el arte de celebrar dice Benelito 16 en sacramento caritatio 38 que es el cumplimiento obediente a las normas litúrgicas que es precisamente lo que ha mantenido los dos mil años de iglesia de liturgia celebrada viva en la comunidad en el pueblo de Dios de modo que cuando celebramos bien estamos cumpliendo doble mandato de Jesucristo Jesucristo dijo vayan y a esos mismos que le dijo vayan le dijo hágan son dos cosas primero ir al anuncio del evangelio y luego hágan y una última señal dijo hagan esto en memoria mía padre ¿de quién depende vivir esta el arte cerebral depende del sacerdote depende de la felicidad o es de ambos explíqueme un poco mira vamos a ver dice Mauricio Barba un autor un teólogo que el arte de celebrar de los fieles se fundamenta se soporta en el bautismo el bautismo te integra en la comunidad y como miembro de esa comunidad tú celebras en comunidad como comunidad ahora bien el arte de presidir viene del sacramento del orden que por la imposición de las manos la consagración del sacerdote del ministro entonces ahí recibe de ahí proviene el arte de presidir en el arte de celebrar intervienen los celebrantes es decir la asamblea que participa con actuación me refiero a actuación aquello que leen que cantan que tocan los instrumentos esos son los actores los que participen los que participan entiéndase aquellos que se sientan en los bancos responden y se suman a lo que otros actores están haciendo entonces en el arte de celebrar el arte de celebrar depende del ministro que preside del ministro ordenado y de todos los demás actores que tienen actuación directa o un poquito digamos más pasiva desde la asamblea señores el padre también es especialista en liturgia y si ustedes quieren comprobar eso vengan aquí a la celebración dos domingos una celebración bellísima es decir que el arte de celebrar se da aquí en esta parroquia en toda la parroquia porque es algo que tiene que ver con el sacerdote y también con los feligreses padre en el catecismo de la iglesia católica nos habla algo sobre el arte de celebrar por supuesto no te voy a decir el número porque no soy una computadora para estar tirando números pero al hablar de la liturgia si mal no recuerdo en el 1800 en adelante nos habla de que la liturgia se celebra como un rito como una comunidad y que vuelve a un misterio en la ritualidad vemos lo que se repite en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor esté con ustedes todos esos ritos que nos parecen repetitivos pero esos ritos guardan un mito y ahí se da la relación entre rito y mito el rito que se repite y el mito que lo explica y que le da sentido a eso que se hace en cada celebración entonces el catecismo nos habla de toda esa ritualidad que conforma la celebración litúrica vamos Padre precisamente a entrar en esta parte de lo que es la celebración litúrica todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con litúrica pero vamos a enfocarnos en la misa ¿cuáles son las partes de la misa? ¿y qué consiste en cada una de estas partes? porque para que podamos vivir ese arte tiene mucho que ver con todos los elementos que intervienen en la misa mira para que haya una buena vivencia se necesita entender dicen que la clave de la participación activa tal y como no se lo narra el documento del Vaticano II la Sacrosanto y Concilio la participación activa depende de la comprensión de cada rito que se hace dentro de la celebración iniciamos con la invocación inicial una celebración en nombre de la Santísima Trinidad y así termina está la invitación al perdón debemos limpiar para escuchar con fruto la Sagrada Escritura que se leera a continuación en medio de ritos de actos están los cantos que de alguna manera reafirman e introducen la dimensión artística los cantos son parte esencial de la celebración para que de verdad se dé ese arte de celebrar para que se dé esa verdadera vivencia es muy diferente una celebración con canto que una celebración sin canto el misterio está pero la vivencia es mucho menos cuando faltan estos elementos una vez terminada la lectura de la palabra viene la reflexión lo que le llamamos la homilía y una forma de responder a esa palabra además de la homilía están las peticiones yo escucho a Dios que me habla la divina revelación esa divina revelación se explica y luego en base a eso yo le ruego a ese Dios y le expreso que creo una vez están son diversas formas de responder a la palabra la homilía el credo y las peticiones cerrada esa parte inicial de la lectura de la palabra entramos a la parte del ofertorio que ya se refiere todo a la misa de la palabra antes teníamos como centralidad la mesa de la palabra en el bambón ahora nos vamos a la mesa de la eucaristía que es propiamente en el altar y se concentra en el altar se preparan los dones se recogen las ofrendas muy importante y luego se hace el prefacio se canta el santo se consagra el pan y el vino luego se distribuye entre los fieles y se da esa verdadera comunión la comunión plena y completa se da cuando se comulga algunos hermanos participan en todo pero si no comulgan esa comunión está incompleta está la comunión espiritual pero la comunión sacramental plena y completa se da cuando usted recibe en gracia de Dios el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo padre en las celebraciones que usted preside veo algo muy constante muy bonito a mi particularmente me gusta y es el uso del incienso el incienso es un elemento que ayuda a vivir este arte de celebrar por supuesto que sí eso es parte de los elementos que se emplean en la liturgia el cardenal López Rodríguez era un defensor del uso del incienso a veces la gente tenía cierto cierto punto de vista y en algunos medios se resistían el incienso tiene un sentido de purificación y por eso va abriendo la asamblea el incienso tiene ese sentido de purificación además de que simboliza la oración purifica y se inciencia todo lo sagrado las imágenes expuestas a la pública veneración el altar el evangelio diario el ministro que preside los concelebrantes y la asamblea y así como el incienso abre la celebración cierra en la procesión final y hay que procurar que en el curíbulo el inciensario se ponga aceite perfecto incienso perfumado porque además de eso la liturgia tiene que tocar todos los sentidos y el olfarto entra en juego con el incienso cuando usted huele ese perfume el vino tiene su olor pero llega a lo que está más cerca en cambio el inciensario cuando atraviesa la asamblea ese perfume llega a todo y así la liturgia se puede apreciar por los sentidos si hay un ciego que además es sordo o uno que sea ciego y otro que sea sordo puede oler puede oír y de esta manera participe entonces el inciensario el empleado del incienso nos ayuda a que todos puedan participar de una y otra manera con los sentidos de esa celebración que está en arte padre la renovación que hacen ustedes los sacerdotes creo que la misa que es mal del sacerdote de ese entrega ese sí que ustedes dijeron creo que la exhortación de la congregación del divino la congregación del culto divino nos habla algo con relación a ese culto a esa forma de vivir la liturgia en esa renovación que ustedes hacen fíjate en las oraciones de institución o de consagración se define lo que va a ser la persona que se instituye o se consagra dentro dentro de las promesas de ordenación está la celebración y veneración de la eucaristía la preparación de la predicación y así se van definiendo las acciones principales lo referente al sacramento de la reconciliación de escuchar de atender con solicitud a los penitentes entonces la renovación se renueva todas esas promesas que hemos hecho y es importante porque uno se consagra comienza a ejercer el ministerio a trabajar y a veces el cúmulo de trabajo parece que abruma uno y cuando uno hace la renovación uno dice ay verdad que sí pero mira y eso ayuda y cuando comenzó la pandemia aquella vez difícil la participación de la misa crismal la limitaron muchísimo y dijeron cuánto era que podían ir y se escogieron algunos sacerdotes y yo fui y hablé con Monseñor Osovia y le dije que quería ir a renovar las promesas sacerdotales y él me dijo donde come uno comendo así como cabe el 10 te voy a incluir a ti y puede ir y recuerdo que fui yo y el Padre Ángel del seminario fuimos juntos y renovamos la promesa con un grupo muy limitado de sacerdote tal como se había previsto pero gracias a Dios siempre la he renovado y si estoy en otro país por misión o por lo que sea donde estoy en el idioma que sea voy y renuevo las promesas sacerdotales de modo que la he renovado en diversas diócesis y en otros países pero nunca gracias a Dios he faltado a esa promesa Padre es un tema muy lindo a mi particularmente me ha encantado esto del arte sobre todo en nombre el arte de celebrar y lo que conlleva el arte de celebrar para esas personas Padre que también lo conocen muchísimo de una celebración eucalística ¿cómo podemos orientarlos para que ellos puedan junto con quienes celebran ustedes y con las otras que le decía vivir ese arte de celebrar ¿qué usted podría recomendarlo y decirle? le voy a dar una clave que lo aprendí hace mucho tiempo como el Padre Amelino y después lo reafirmé mientras estudiaba Teología Litúrica la clave para una buena celebración es preparar cada parte de la celebración y ponerse de acuerdo entre todos los factores que el que va a cantar sepa lo que se va a hacer en la celebración y el que va a leer todo lo que tiene un cierto protagonismo deben estar de acuerdo porque la celebración es un cuerpo y se unen todos esos hermanos que van a tener alguna actuación para que juntos de manera coordinada hagan esa celebración que es un conjunto todo su elemento de un conjunto que se llama celebración sea celebración eucalística del bautismo de la confirmación la consagración sacerdotal o el sacramento que es el que estamos celebrando bueno padre como no agradecerle por todas estas orientaciones que usted nos ha facilitado y más a esas personas que sus felices que también no es una persona de iglesia aprendimos sobre este tema de formación así que muchísimas gracias por orientarme gracias por estar aquí siguiendo sus sueñas y ustedes amigos continúen porque siguiendo sus sueñas tienen mucho más y sabe usted que la eucaristía es una fiesta es una celebración mucha gente no lo sabe yo creo que este programa ha buscado llevar ese mensaje en que tengamos la conciencia de que cuando llegamos a la casa de papá dios es para celebrar donde ese padre representa nuestro señor jesús pero usted con mucho respeto con mucho amor va a ser parte fundamental de esa celebración el arte de celebrar la eucaristía ha sido el programa de hoy y esperamos que haya calado esta partecita de su cuerpo terrenal tenemos una invitación para nuestra gente amén pues vamos a orar en este momento tan especial y retomando un poquito lo que acabas de mencionar de la eucaristía es importante que cuando estamos en familia aún los niños pequeños usted no permita que esté con un celular ni con un aparato nada de eso o sea todas esas cositas hay que tomarla en cuenta porque este es un momentito señores una hora una hora y media los humos y vaya buen pastor verdad a veces algunas eucaristías se nos extienden pero ese niñito ese ese niño que va creciendo es importante que sepa que esa es la hora de papá Dios que usted no puede estar haciendo otra cosa con distracciones igual la vestimenta igual por ejemplo no estar masticando chicle no estar no llevar una botellita de agua o sea no es el momento es el momento de usted concentrarse en esa fiesta del Señor y a recibir las gracias que el Señor le va a dar a través de esa fiesta igual que en este momento vamos a orar verdad tal y como la fiesta máxima que es la Eucaristía en este momento que usted saca para orar en su hora en su casa en su oficina donde usted esté vamos a separar este momento para el Señor libre de distracciones siempre le invitamos que si usted gusta llámalo a miembros de su familia para que oremos unidos a lo mejor muchas familias no oran todos los días no oran cuando van a comer aproveche este momento usted que está buscando entrar a Jesús en el centro de su hogar y diga vengan aquí hay un programa de televisión que nos están invitando a orar vamos a orar vamos a esperar a que lleguen ponen de rodillas cierre sus ojos ponga toda la fe que usted pueda porque eso es lo que esciende el motor del Señor para que comience a derramar todos los milagros que usted necesita en su vida las situaciones que le preocupan vamos a buscar la paz que el príncipe de paz puede traer cerremos nuestros ojos e invitemos a nuestra hermana Rosa Iris a que ore junto a usted vamos a interceder por sus necesidades Padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por este momento gracias por este mensaje que has derramado para nosotros en nuestras vidas en nuestras familias en nuestra andar gracias por este momento que nos das para orar para encontrarnos contigo para hablar contigo y poner en tus manos cada una de nuestras necesidades ponemos Señor en tus manos cada una de las personas que están tristes que no tienen empleo que están envueltos en los vicios en la adicción en las drogas ponemos Señor en tus manos cada una de las necesidades de nuestros hogares en momentos en que quizás no vemos una solución no vemos una opción nos sentimos solos destruidos en este momento Señor ponemos en tus manos nuestras vidas y cada una de las personas que están orando con nosotros en sus hogares tú conoces Señor qué les preocupa tú conoces Señor cuáles son necesidades sus preocupaciones sus dolores tú conoces Señor dónde es que necesitan levantarse cuál es el momento difícil en el que necesitan encontrarte y ver tu mano obrar Señor mira la violencia de nuestro país mira nuestros jóvenes mira nuestros niños mira nuestras familias sabemos que la familia es la base de todo sabemos que las familias son las que tienen que llevar por el buen camino a los niños y a los jóvenes pero Señor en este momento ponemos también esos niños que no tienen familias esos niños que no tienen quien les guíe quien les enseña el amor quien los guíe hacia lo más importante que eres tú y esos jóvenes Señor que andan en las calles sin rumbo tristes solos que no encuentran respuestas Señor en este momento abrimos nuestro corazón y los ponemos en tu corazón en tus manos para que tú Señor los levante y encuentre en ellos esa mano amiga esa persona que ponga la mano en su hombro ese guía que les lleve que les encuentre que le haga encontrar Señor el amor en una persona en un vecino porque si ellos no están Señor si los padres no están tú estás gracias Señor bendito le damos gracias Señor por este momento que nos ha permitido de paz te pedimos que tú sigas reinando en los hogares que tú lleves pues la alegría que lleves la sabiduría a los padres que en este momento la necesitan que lleves ciencia que lleves temor de Dios que lleves pues todos los dones y carismos que tú nos quieras regalar a través de tu Espíritu Santo aquí en Siguiendo Sus Huellas seguimos orando por usted toda la semana continúe con nosotros en las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y en nuestro canal de YouTube donde todas las semanas subimos el programa de cada semana cada uno de los temas que tratamos aquí pedimos siempre la intercesión del Señor para que Él los inspire y así es porque sabemos que son de mucha edificación para usted pero también lo puede hacer lo puede ser para muchas personas como usted puede llevar la palabra de Dios compartiendo este programa en sus redes sociales diciendo a las personas que vean este programa sea a través de los canales de televisión donde estamos en Televida en La Voz de María en Super TV 55 o a través del canal de YouTube Evangelice que es un mandato del Señor le invitamos también a que existe la Eucaristía si nos está viendo en domingo está a tiempo si está en la mañana hay muchos horarios y todos los días hay Eucaristía así que aproveche que el Señor está cerca que el Señor te bendiga y que tu semana sea muy feliz Amén su verdad su verdad su verdad su silencio es mi familia sus valores mi lucero que los sepa el mundo entero que yo estoy que yo estoy que yo estoy siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas